La última ronda Tengo dos cartas, dos personajes, dos consignas y dos organizaciones El jardín arcoiris de un lado El bachillerato popular Un gana acá en el otro Chicas, su turma Y salió Ah, Galeano Galeano Fue un periodista y escritor uruguayo Considerado como uno de los más destacados artistas de la literatura latinoamericana Uno de sus libros más conocidos Fue Las venas abiertas de América Latina Bien Galeano nos trae una dinámica distinta Es así Yo les voy a leer Les voy a leer unas frases de Galeano Y ustedes van a tener que relacionarla con El trabajo que ustedes hacen día a día En la realidad ¿Sí? ¡Wow! ¡Wow! Si Eva hubiera escrito Génesis ¿Cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla Ni conoció a ninguna serpiente Ni ofreció manzanas a nadie Y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor Y que tu marido se dominará Que todas esas historias son puras mentiras Que Adán contó a la prensa Pensé por ahí en un concepto que viene de muchas personas en Latinoamérica Y tiene que ver un poco con la pedagogía de la ternura Y Galeano me inspira un poco en pensar como unas letras Con una especie de ternura siempre Pero con rebeldía que por ahí puede ser lo mismo Cuando uno está como de algunos lados de las luchas sociales Por ahí se nos mezclan la ternura y la rebeldía ¿Y la ternura y la rebeldía? ¿Cómo la manifiestan? ¿Por qué la ternura? ¿Por qué la rebeldía? Yo pienso por ahí vinculando la frase Y dialogando un poco con esta idea Me parece que cuando uno trabaja feminismo en general Y sobre todo feminismo de sectores populares Que nosotras siempre hemos tenido esa identificación también Las educadoras que venimos de afuera De afuera del barrio digo, no solo de afuera del país Nos hemos sentido en un proceso de ir Dándole siempre a la misoginia Que es una idea que no se conoce tanto Pero es como la hermana menor del patriarcado El hermano menor del patriarcado Que es este odio visceral a todo lo que representa La figura femenina o las identidades feminizadas Y me parece que por ahí esta idea de Galeano Apunta por supuesto que al patriarcado Que va toda la mano al patriarcado, machismo y misoginia Que yo ando un poco enroscada hace un tiempo Con que la misoginia no la conocemos tanto como machismo Y el machismo ha perdido peso conceptual Y por eso cuando las feministas estamos siempre Poniendo sobre la mesa el machismo, las prácticas Es como que un concepto tan banalizado de alguna manera Que a lo mejor habría que entrarle y arriesgarse A visibilizar desde lo discursivo A esta palabra que tiene un peso sonoro Súper interesante Algo misógino suena como Ay, qué eso, qué bajón Qué esa palabra tan violenta Me parece que por ahí va esta idea también Judeo-cristiana de las religiones en general No de la espiritualidad, de las religiones Como institución de que han anclado Una figura de la mujer sufrida Y que bueno, después se ha ido construyendo Específicamente en los pueblos, en la sociedad De distintas maneras Donde esa misoginia, se odio A lo que somos Como sucede la realidad, ¿no? Bien, Vero y Nati ¿En qué práctica concreta de la organización Se puede manifestar esta frase de Galeano? ¿O en qué ven a Galeano la organización? Bien, nosotras este estado de la ternura y de la rebeldía Nunca lo hemos silenciado en nuestra organización Estratégicamente siempre hemos elegido Que poner en palabras Muchas de nosotras que somos feministas Muchas de nosotras que nuestra actitud Y nuestra práctica es rebelde Y que ante todo y frente a todo Nunca hay una sospecha Hacia lo que una compañera nuestra Nos pueda decir, nos pueda argumentar O nos pueda denunciar Hacia el territorio donde nosotras estamos Y esto, voy a dar un ejemplo Nosotras en nuestra organización Cuando no hay una compañera en la reunión De esa compañera no se habla Y es algo que es fundamental Para nuestra organización Y para todas las organizaciones Porque es un principio que nosotras sostenemos mucho Porque es parar esa bola de chismes Que por ahí pueden producirse Y es cuidar Cuidar a la compañera Cuidar a la mujer que está en este proceso organizativo Y eso nos parece que tiene mucha rebeldía Y tiene mucha ternura a la vez Tiene mucha sororidad Tiene mucho feminismo Y es una práctica Muy, como ahora le llaman Micro práctica, ¿no? Que para nosotras no es tan micro Sino que es fundamental Digo, es una, ¿no? Pero también podría decir Que esta misma frase La podemos palpar en los acompañamientos Que nosotras hacemos De nuestras propias compañeras Que están en situación de violencia Y ahí también hay una mezcla De muchas cosas, ¿no? Y es una herramienta nuestra Acompañamiento en la violencia En los derechos sexuales y reproductivos ¿No? Esta mezcla de rebeldía y de ternura Gracias, chicas Muchísimas gracias La última carta La mostramos Es Cortázar ¿Quién es Cortázar? Flora Julio Florencio Cortázar Escritor, traductor e intelectual argentino Nacido en 1914 Sus novelas se caracterizan Por lo real y fantástico Un clásico de él La Rayuela Bueno, ya le hicimos cantar A las chicas Ahora La vamos a hacer recitar Bueno, estamos trabajando con los esposos radiales Ahora Hay un par de frases de los pibes Que hemos estado elaborando La del chino Se tiró Vos escuchaste la del chino Yo estuve escuchando la La del Kenchu ¿Puedo escuchar las dos? Claro Una cada una Claro Como que hay que Que las mujeres Que criaban Los hombres y las mujeres También podemos Todos podemos criarlos Todos podemos criarlos Fue una discusión Que en verdad Tirábamos frases Como los mandatos Entonces que las mujeres Digamos las que teníamos Que estar en la crianza De los chicos Y ahí En esa crianza De los niños Y las niñas Las mujeres Eramos las únicas Que teníamos que hacerlo Si estaban de acuerdo Con esa frase Bueno Los pibes obviamente Dijeron que no Que en verdad Ellos cuidan A sus hermanos Y hermanas Que sus padres También muchas veces Cuidan a ellos Y están siempre En la construcción De la familia Entonces bueno Como esa frase Que estamos en contra La podemos revertir Y como la diríamos Que sea clara Para las compañeras Y los compañeros Del barrio Y ahí uno de los chicos Dijo Todos y todas Podemos criar Salido del concepto De parir también Como que la crianza Parir es una cosa Que puede ser Con lo biológico Y él decía De criar En torno a esto Que no solamente Las que paren Crían Sino que todos Podemos criar No es un poema Pero bueno Es una frase potente ¿Alguna rima? No ¿Alguna rima? Bueno Pero Pero cantaron Así que se las Cantamos recién Por esta becerra Perdón Bueno chicas A las dos organizaciones Muchas gracias Por participar La verdad que Es muy lindo Estar hablando De género En un momento En un contexto Actual En el que estamos Atravizando Tenerlas a ustedes Como representantes Especiales Están en distintas comunidades Pero a la vez Es una sola Con mi necesidad Todos y todas Estamos involucrados Les agradezco Les agradecemos Y las invito A que Bueno Que sigan compartiendo El final del programa ¿No? Sí Así que Ahora Después de Después de la pausa Vamos a ir con el final De desafío ¡Gracias!